Yo soy Luis el Greco Yo soy Luis el Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría Yo soy Luis el cocinero Salto, baile, zapateo Y te traigo a los famosos Y hago platos sabrosos Yo soy Luis el Greco Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección Otoño-Invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel Que sigue creciendo para vos Búscanos en Facebook Calzados Patolandia Sanla Colocación de personal doméstico de excelencia Seleccionamos y comprobamos capacidad y eficiencia Certificamos y documentamos domicilio y referencias Alto profesionalismo en captación y selección El costo por intermediación más bajo del mercado Su exigencia es nuestro trabajo E-mail Sanlasoluciones Arroba Gmail E-mail.com Facebook www.facebook.com Barra Sanla Analia Luis Greco Carterin 5 menúes A tu medida Pastas Pollo Menú Criollo Plomo Contamos con 9 salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con Y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Quiere una paz Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos Camisas y trajes Génesis No alquiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Minicuotas Ribeiro te ofrece Celular Samsung Galaxy S7 H Libre A 22.999 pesos O en 12 cuotas sin interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Crédito General Serviento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Serviento te premia Lavadero de autos La esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4-667-8425 ID 615-1680 Lavadero de autos La esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Búscanos en el Facebook Como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Piza conmigo Piza conmigo Rompe los límites de tus espacios Con el especial muebles y organización De Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center Te puede dar Encontrá más Ahorrá más Vení y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible Si me necesitas Reggaeton Dali Yo, yo, yo Me vale tantito Yo, yo Es que yo sin ti Tú sin mí Ya no hay te sigo Mami Que toda la ruta Que no va Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 Que siempre te ilumina junto a vos 88.9 Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami Si tú me calientas Y me prendes como un morno Puedo convertirme fácil En tu estrellita polvo Me te deje parda sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te la envío Cuando cuernos adorno Sin hablarte voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Bienvenidos a todos Muy pero muy buenas tardes Y lo vamos a presentar de esta manera Él es el conductor número uno De la televisión argentina Se está preparando Ahí viene corriendo Corriendo desde el camarín Lo traemos de esta manera La van a pasar siempre Pero de diez Lo presentamos así Bailando Luis Greco ¡Bravo! ¡Bravo! Luis ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Buenas tardes para todos Bienvenidos ¿Cómo les va? ¿Qué cabezas de dinero? Mirá Baila loco ¿Qué? Es verdad Sí Hola chicas ¡Pero qué tenés loco! Bueno buenas tardes para todos Bienvenidos No puse un reggaeton hoy Hombre mirá lo que me hicieron en la cabeza La peinadora Espérame Espérame No salgas en cámara No no Porque me quiere entrar la peinadora ¿Viste? Yo tengo Tu affair Tengo el chofer y Tengo el chofer y cofer Claro Las dos cosas juntas en una Porque llegar a un solo sueldo Hace las dos cosas Bien bueno Buenas tardes para todos Bienvenidos señores Esto es Publicidad no autorizada PNT Muy bien señores Programa bárbaro del día de hoy Arrancamos ya Ya Tenemos ahí ¿Qué pasó? Ay qué papelón ¿Esto está saliendo al aire? ¿El canal provincial no mandó esto? En el canal están sacando fotos O sea Están buscando un pero Para despedirme Pero no van a poder Bueno muy bien Uy Un teléfono menos Ay se rompió la pantalla Bueno total no es mío Muy bien señores Programa bárbaro del día de hoy ¿Qué? ¿Qué? Bien despeinado Para que me fijo Dame un cachito de cámara ahí No estamos al aire No importa Opa Opa Tengo entradita Bien bueno Ya consigna En negro las dos placas van Consigna de que te disfrazabas Seguimos porque estamos Una semana de bicentenario Y hoy mostramos las fotos Que nos han entrado ayer Que no llegamos a mostrarla Y aparte A partir de este momento Y para hoy Para hoy Te ganás una cena Para dos personas Veintidós personas Cuarenta y dos personas ¿Cuánto? Sesenta y dos personas No te vayas Neyro Vení Nico Vení Vení Neyro Vení Pero sesenta personas ¿Qué te hacen loco? Bueno señores Estamos ahora Ahora ya regalamos Una cena para dos personas En Oliveira Vas a ir a comer rico Vas a estar acompañado Por el Pizera Sí El mismo Pizero Que en un ratito Voy a estar contando Cosas de él La verdad Que acá son todos Viste Son todos machos Pero cuando te enfoca Una cámara En un ratito Voy a estar Porque la gente dice ¿Qué está hablando este? En un ratito Lo voy a estar contando Bien Ganate una cena Para dos personas Hoy Así que ya mandá Quiero la cena Quiero la cena Quiero la cena Una foto Una foto Y si tenés fotos De cuando ibas al colegio De que te disfrazaban Viste que se viene El bicentenario Bueno nos la mandás Porque estás participando Por la cocina Vamos a aclarar Entonces La cocina Todo mensaje Que entra participa Pero los de hoy Participan por una cena Para dos personas En Olivera Es que vas a comer La gran siete Podés llevar Toda tu familia Podés llevar Algún vecino Que te caiga mal Decís Vamos arreglándolo En Olivera Está al aire Está sufriendo Bien No sabes Si se quiere escapar Cerrar la puerta ¿No? Bien Muy bien Bueno Dame el cupón Voy acá Voy a buscar el cupón Que estás ganándote En Olivera La cena para 22 personas Andás juntando gente Negro Buscando el barrio Olivera ¿Qué? Negro ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? No Bien En Olivera Y aparte te vas a pedir ¿Verdad que te voy a hacer un pedido? Oh ¿Jamón morrone? No Pero la Olivera La más cara Claro Si yo voy de arriba Le pido la más cara Sí, sí No No Musalerita sola No Olvidate Olvidate Si vamos mancamos Vamos mancay bien Bueno Ganate una cena para dos personas ahora Hoy Hoy Bien Mati Dice hoy Bien Dice hoy ¿No? Bien Escena para dos personas Ahora mismo Sacamos al ganador ahora Sí, no veo nada Mati Perdóname No, pues ciego Me dice Ay, qué feo No, Luis No ¿De qué te disfrazabas? Tenemos que tener hoy Y también tenemos Momento Witching Vamos a saludar a cada uno de mis compañeros Sí Eh, primero voy a saludarlo a él Él es nuestro locutor Él es el hombre peinado Eh, el hombre peluquero El peluquero hombre El, eh, Fabio Fratangelo Hola Fabito ¿Cómo te va? Sí, buen día, buen día Es para anotarme para el concurso Para ganar la cena, ¿puede ser? Sí, sí La misma cena que vas a, que va a ganar Eh, vas a ganar vos Sí Son diez cortes Y teñido en tu peluquería Ah, bien Entonces, ¿puedo participar? Yo, Luis, no, no No, no, no puedo participar Y cortó Y claro Y claro Cuando ya le tiraste el pedido ¿Viste? Ya está Hay que cortar directamente Teñido para diez Y qué sé yo Agarrate, ¿eh? Para veinte también Bien, bueno ¿Cómo estás, Fabi? Bien Bien, bien Luis Bien, bien Acá mirando ya los mensajes Porque son un millón de mensajes Que ya están mandando los televidentes Pero ganan solamente veintidós ¿Para somos solamente? Eh, eh, eh Bueno, veintidós entonces Qué lindo número ese Bien, voy a ver si de acá A que cierre el programa Sí Le puedo chorear al negro este Dos cenas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, eh, Fabián No, no, no le metan la escarapela ¿Qué? ¿No trajo escarapela, Fabián? Sí, la señora Y le metió la escarapela a la cara No, la tengo, la tengo Bien, bueno, estamos todos No, ¿viste que? Está festejando el bicentenario Y te meten bandera por todos lados Increíble Impresionante Bueno, ganate una cena para dos personas Además, eh, la línea de comunicación La va a decir en un ratito Fabi Porque tengo miedo que no se la acuerde Eh, tú ves bien, ¿no? ¿Te salvé? Sí Bien, ya tienen que mandar Quiero la cena Gracias, Negrito Gracias, Negrito Somos veintidós Es más Me pueden ir diciendo Cuántos son en el mensaje ¿Entendés? Eh, somos dieciocho No llegamos a veintidós ¿Cómo hacemos? Vamos cuatro de nuestro ¿Entendés? Señoras y señores Él es el hombre orquesta Él es el... El que... Tiene dos caras ¿No lo encontraste, no, negro? Mati No Claro No importa Pero lo vamos a explicar por qué El negro tiene dos caras La cara que le ven ahora Ahí está Espócamelo un cachito Ponchámelo un cachito al negro No, ese no Aunque la pizzería de él Es por el pueblo, Oliveira Ahí está Tiene esa cara Ah, 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 ah El despacharrado Guau, guau, guau Sí, ¿y? Y tiene la cara del noticiero Falta que hiciera entregar una cena Para dos personas Al canal directamente Sí Ningún problema Con el conductor del noticiero Estaba con la señora ganadora Y dice Y él dice Sí, muchas gracias A la ganadora Te esperamos en Oliveira Y que la pases muy bien Te vamos a atender rico Te vamos a comer hermoso Gracias Beso y se va Acá Guau, guau, guau ¿Dónde está? Yo dije Acá le van a tirar Y quiero escucharlo bailar Y quiero ver, viste Ahí en el noticiero, ¿no? El tipo salió en el noticiero ¿Vos podés creerlo? ¿Qué es serio? ¿Eh? Soy un hombre serio Vamos a ver cómo entrega acá la cena Vamos a ver cómo la entrega Bueno, Negrito, ¿cómo te va? Bien, vos flaco, ¿cómo estás? Bien, maravilloso ¿Qué tenemos hoy? Muy bien Soy el tipo muy serio ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos pizza saborizada ¡Oh! Para vos Pizza saborizada, ¿qué sería? ¿La masa? Pues la masa vamos a ponerle ajo Ah, muy bien, bueno Y después, ¿se siente mucho el ajo? Bastante Al que le gusta el ajo Es una pizza ideal Y al que no le gusta A joderse No, no, perdón Ajo Bueno, me voy para el tablero Porque explota ya, ¿eh? Me gano la cena Me quiero ganar la cena Ya me voy a leer mensajitos Quiero regalar la cena ahora Nada, ¿qué hora es? 14 horas 15 minutos En toda la República Argentina Y 35 Llamo al ganador Bien Llamamos al aire, negro, ¿eh? Sí Y va a decir Hola, hablo del noticiero Bien Te ganás una cena para dos personas En Oliveira Para comer rico Bueno En el horno de barrio Me voy para el tablero, señores Vamos a arrancar el programa, ¿eh? Vamos, Luis Tenemos de todo Mirá, mirá lo que es el tablero ya Explota, señores Explota el tablero de mensajes Para ganarse la cena Y para estar participando De la cocina que tenemos para ustedes, ¿eh? Muy bien, la gente Cómo hacen los deberes, ¿eh? Mirá, mostrame un cachitito acá Si están puestos ya Ahí están Mirá lo que es de mensaje por todos lados ya Vamos a mostrar algunos, si querés, ¿eh? Luis, quiero la cena A ver qué dice Luis, quiero la cena Te sigo siempre Muy bueno el programa Hugo de José Clemente Cachito Paz Allá, Pato Muy bien A ver, de chica me disfrazaba Quiero la cena, somos seis ¡Epa! Se empezó a armar la podrida Quiero la cena, somos seis De chica me disfrazaba de negrita Y acá lo que te vamos a dar Es la pizza negrita ¿Entendés? Bien Empiecen a poner cuántos son Y después voy a ver En cuánto lo convenzo al negro Porque acá no está en el noticiero En el cual le dice Acá tiene el papel Sírvase con esto Se presenta de parte de Nicolás Olivera ¿Entendés? Acá es ¿Cuántos son? Veinticinco Vengan todos A ver si se anima ¿Entendés? Del otro lado Están llegando cuchillos Con una Y Que dice Yamila Bien Bueno A ver, ¿qué más? Mensajito que va llegando Pueden mandar Si no gano no importa Me divierte muchísimo Bueno Feliz diversión Ahí está Muy bien Feliz diversión Claro, si se divierte No podemos regalar algo mejor Bueno Fotos que van mandando ustedes Me la pueden mandar ahora Porque las vamos a mostrar Todas juntas Como hacemos siempre Así que ya, ya Manda tu foto Por ejemplo Mirá esta Esta no es linda Mirá que foto esta ¿Se ve bien, Nero? Al aire Porque yo tengo la pantalla chiquita ¿Se ve bien? Mirá lo que es esta ¿Dónde está el nene acá? Mirá de qué lo disfrazaron De girasol ¿A vos te parece Que es necesario Que lo disfracen A chicos de girasol Chicos? Bueno Más ¿Cómo? Uy que se me ha ganado Uy que grande que está esto Uy cada vez más grande ¿Cómo se chica todo esto? Bueno A ver Quiero la cena Bueno Pongan Quiero la cena Negrito Bien ¿Entendés? Entonces negro por ahí Si le pone 28 Pero le decís negrito ¿Entendés? A ver Es que dice Nicolás de Oliveira En vivo por Telerreda Ahí está Mirá Fue de traje allá Allá fue de traje Olvidate Fue de traje Bien Bueno No, no Acá dijo Tené una alpargata Que se me rompió Dice Es diferente Totalmente Totalmente diferente Bueno, muy bien Daniel Torres Señores Que está Viniendo en un ratito Nada más Estamos al aire en vivo Como siempre Cumplidor Daniel Torres Bueno Estamos al aire en vivo Maestro Si está viniendo Véngase nomás Muy bien señores A ver Tenemos acá Más ¿Cómo hago esto? Chicos Juntan los dos dedos Sí ¿Qué hice? Ah, junto con los dedos Ahí está Bien No puedo Me voy al negro de Oliveira Vamos a arrancar a cocinar Porque si no nos llegamos Manden ahora Manden ahora De que se disfrazaban Y la foto de ustedes Ya la vamos a acomodar Que apreté algo Y se me fue Como 300 metros Me di de la foto Bien Señoras y señores Uy ¿Qué luís? ¿Qué luís? Él es el Eh A él en los actos No lo hacían disfrazar No No Le decían Vos sos lo que sos Vos sos lo que sos Vas a actuar de qué Ay, de qué profe De qué profe Decía él Mi amor ¿Qué querés que te lo dé? Diga ¿De qué profe? ¿De qué decía el negro Nico? De negro mi amor No Fuerte el aplauso para el negro Nico Oliveira ¿Qué tal el negro todo bien? ¿Cómo andás todo tranquilo? Bien, bien Maravilloso Eso me pasaba Eso me pasaba en los actos ¿Viste que te pasaba en los actos? Mirá tu compañerito con el corcho ¿Qué más le pasaba en los actos? ¿Qué más le pasaba en los actos? Sí, a mí que me pone el corcho Me vamos a acomodar con la camisa No me pintaba Impresionante Impresionante Bueno, vamos a empezar a laburar Porque tenemos mucho Tengo fotos Rápido Que me quedaron de ayer mías Del colegio Cuando yo iba al colegio Y me van llegando fotos De distintos integrantes del estudio No Bien, de esta manera vamos a Bien No, no No, Luis ¿Qué le pusieron hoy? ¿Quién no pidió un tema de presentación el negro? No, no Vamos con él ¿Meow, meow? ¿Qué pasó con el meow, meow? No, meow, meow no Porque no lo pidió en el canal Y no se lo pusieron Se me complicó con el tema de la gata Sí, sí Ahí a Gaby Medina dijo Ahí viene el negro a bailar Meow, meow Dijo la de ¿Eh? Eh, no, pero no, no Pues sí Bien ¿Vamos a lo nuestro? Vamos a lo nuestro Excelente Bien, ¿qué tenemos? Dale, habla No, ¿qué tenemos? Pizza saborizada Bien, entonces lo acabó Bien Vamos a la receta para hacer nuestra masa de pizza Qué bueno Bien, 500 gramos de harina Sí ¿Tiene receta esto? Sí, señor A ver Muy bien Lápiz y papel, señora Porque vamos a comer una pizza saborizada Y la mejor, ¿eh? 500 gramos de harina 20 gramos de la lala La lula, la lala también 20 gramos de levadura Sí 310 centímetros cúbicos de agua Sí 15 gramos de sal Ajo y aceite Bien, ¿por qué ajo? ¿Por qué? ¿Por qué ajo? ¿Por qué? Ajo Hoy es saborizada De ajo Sí, señor Bien Bien ¿Por qué repasamos siempre lo de hacer la masa? El peso junto, sí Por el peso Porque si vos querés hacer una pizza sabrosa, esponjosa O sin lugar a duda querés ir a comer a un lugar donde la pizza sea esponjosa Que vos estés comiendo como en cámara lenta ¿Entendés? Cámara lenta, sí Tienes que usar la cantidad de producto exacto que te dice el negro Exacto 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 ¿Entendés? Ahora, levadura tenemos acá, tenemos el agua y tenemos la harina ¿Qué vamos a hacer con el ajo? Vamos a hacer ahora, vamos a agarrar un diente de ajo ¿Un diente? ¿Qué diente sería? ¿El colmillo? ¿Puede ser? Vos decime La paleta La paleta, paleta, muy bien Ajito ¿Cómo va a ser con eso? Alguien que conozco Bien Con paleta grande Quiero decirles Seguí, seguí vos que estoy tratando de enchufar acá Que para sacarse Ahí vamos Es muy importante esto que voy a decir, así que anótenlo Sí Anote Para sacarse el olor a ajo de las manos ¿Quieren saber cómo tienen que hacer? Sí, Luis Bueno, no usen ajo, porque no sale No, porque esto es mentira, eso que te dicen Ay, agarrá ¿Sabes lo que me hacía mi abuela? ¿Qué? Agarrá detergente, poné de sal gruesa y darte ¿Sal gruesa? Sí Después te decían No, bueno, agarrá detergente, sal gruesa y poné un poquito de limón Del ajo pasabas al olor a limón Y de repente te decían Sal gruesa, sal gruesa, limón y poné un poquitito de aceite Bueno, loca, traeme un par de lechugas y una ensalada ¿Cómo te va a salir? Bueno, de esa, así El ajo El ajo Aceite Mini Pimper Acá, dame, dame acá Acordate de la placa, Tomasito ¿Nos podemos ornizar? Ay, que autazo tenés Mam, 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 mam Ahí va Bien, sí Bien ¿Qué hay ahí adentro? Aceite y ajo Bien Sí, esto lo incluimos en la masa Con la cámara tenés que seguir Mirá desde ahí Ahí va Sí Y ahora sí Ajá Incluimos todos nuestros productos Lo untamos A la mía Wow, qué bien que hablamos de negro, eh Lo untamos Úntela Unimos Sí Hacemos que el ajo se ame con la harina Que nuestra masa tome el agua Tome nuestro aceite Tome el gusto al ajo ¿Me dejás sentir el olorcito? Sí, cómo no El día que en la televisión yo siempre digo lo mismo Los aromas pasen por la pantalla Trans, trans pasen Y bueno, no vamos a estar nosotros porque nos van a echar Pero no saben el olorcito que tiene la masa Es muy importante Ahí va Dicho sea de paso le queremos recomendar Que nos visiten en Oliveira En el día 772 San Miguel Muñiz ¿No? San Muñiz Venía a pasar un buen momento Venía a tomarte ¿Cómo se llama lo primero que me da siempre? Un campari Un campari Un campari con naranja Bueno, yo le digo dámelo con naranja solo Sácame el campari Es primida De nada de ese De jugo ¿De qué? De cartón Bien Bueno Seguimos Bueno Negro Sí Contame la Tenemos promociones Los esperamos El nuevo horario de invierno Y bueno Invierno A partir de los miércoles Sí No, iba a decir otra cosa Pero no me quiero meter en política Sí A partir de los miércoles Jueves, viernes, sábado Y domingos A partir de las 19, 30 horas Los esperamos ahí En del día 7, 7, 2 Sí, alumno diga Si quiero festejar el cumpleaños ¿Cómo? Si quiero festejar mi cumpleaños ¿También puedo ir? Claro que sí ¿Cuándo cumplís años? El 17 de octubre Ah, falta un montón No es invierno, mi amor No, no No sabemos si seguimos para octubre Pero vos No sabemos si estamos para octubre Pero dale Ponele que Ponele la firma ahí Entonces Ponele que sí Reservame Reservando Anda reservando Si querés Sí, te cobramos adelantado la fecha Claro Después Después si llegás Si la cortina está Claro Bueno Tomáme Veamos tu vaso Me llamás y te digo No anda el motor Bien Bueno Delía 772 En San Miguel Algo diferente ¿Por qué? Porque es al horno de barro Se hace en el momento Disfrutás de un buen momento Y en familia ¿Eh? ¿Y está quién? ¿Quién? Papá ¿Eh? Bien Ahí amasamos Me dice Nico De que cuando le piden la pizza Le dice Señora, ¿qué va a llevar? Dice él Y la señora le dice Una gran olivera ¿Entendés? Así va la gente ahora Una gran olivera Dice Bárbaro ¿Qué sé? No, claro Porque es raro Ay, agregame los empanadistas ¿Entendés? Claro Porque la gente hace Lo que hace en televisión Igual ¿Entendés? Así Yo no puedo creer Muy bien Ahí tenemos Bueno Me vas contando Vos písame Ahí Ah, le pone harina Bien Aparte Volvemos a repetir Masa saborizada Seguramente no le hiciste nunca Esto, ¿eh? Saborizada Alguno que me llame Y me diga Sí, yo la hice Está al lado Saborizada ¿De qué otra cosa Se puede saborizar? Orégano Orégano Se puede hacer con todo Vos podés hacer Agarrar albahaca Ah, la vaca Albahaca Zanahoria Zanahoria Minipipo y un poco de aceite Tienes el aceite de la verdura Que vos quieras saborizar Sí Y lo incorporás a la masa Claro Va a tomar gusto Se puede hacer con un caldito de verdura Sí Pero que ya comprába Un caldito de pollo El tema es cómo licuás una vaca, ¿no? Porque él dijo Somos felices Con gusto a vaca No sé Un caldito de carne Albahaca ¿Eh? Albahaca Albahaca Albahaca, dijiste negro Albahaca Albahaca Está bueno, está bueno No, pero no lo podés Si está bueno Te tenés que reír Pero está bueno Bien, bueno La vaca picada Bravo No, el gordo está Feliz Cuenta que ponemos cosas Que van Coinciden Bien, bueno Enelito Amasamos, incorporamos Todos nuestros productos Y hacemos una masa Sí A que quede Bien suave Sí Y después ya la ponemos A descansar A descansar Sí, como hacemos siempre Bueno, mientras que descansa la masa Yo me voy a leer mensajes de la gente Vaya, vaya a jugar Tenemos la cena Tenemos la cena Tenemos la cena Se puede hablar ¿Viste cuando vendés un auto Y decís ¿Y se charla el precio? Claro Bueno, se puede hablar Bueno Se puede hablar Esperando un llamadito Sí ¿Se puede hablar la cantidad de gente? Decís vos Estoy esperando un llamado Estoy esperando un llamado De la FIP A ver cuánto me dejas ¿Esto no estaba hablado? Sí Yo tampoco lo hablé Bien, bueno Hay que pedir permiso para todo Bueno Me voy para el tablero Me voy para el tablero Vaya, vaya Dejamos que hacer la pasada Ya vengo Consultale la otra cámara Bien, bueno señores 52923735 Ganate ya Ya, ya La cena ¿Cuándo la regalo? Ahora ¿Qué hora es? ¿Y 29? 29 45 la regalo Y 45 la regalo ¿Vamos? Bueno, vamos a leer el mensaje de la gente Señores, gracias por acompañarnos De lo peor que me disfracé Fue de caballo Un 25 de mayo Quiero ganarme la cena Para tapar Las macanas Del mes pasado Y de este Dice Soy Luca del Viso Las macanas ¿No? ¿Está bien? ¿Por qué dice mala palabra? Dice Las macanas Dice Macanas Que en otro idioma Dice Popó Que se ha mandado en su casa El tipo Bueno ¿Qué le querés? Bueno Mi amor Porque tenga la panza llena Tu mujer No te va a perdonar Te va a perdonar Por un rato Ey Traeme un clericó Hasta ahí va bien Hasta que después se le pasa Y dice Ay Pará que me acuerdo De lo que me hiciste ¿Entendés? Pues es así No se olvide La mujer Si hay algo que hay Que es la mujer No se olvida Nunca Hay cosas que la mujer No se olvida La cartera El celular Y las cosas malas Que le hiciste Si no preguntan A Mati Choi Dice No se olvida Cheta negrita Bien A ver A ver Que tenemos en la pantalla Mirá la cola que ya hay Para ir a Olivera Increíble Mirá lo que es Pizzería Olivera Ya están esperando Ah no Es el ganador Que llevó todo eso 100 personas Bien Bueno Hola Luisito Acá te dejo mi foto Para la foto de Wichim Te digo Algo Amo los programas Cuando está el negro Olivera Le pone la re onda El programa es hermoso Ahí está el negro Olivera Bárbaro Mirá negro Mandale un beso a la señora Un beso ahí Un beso a la señora ¿Cómo se llama? No Dice que ama Negro Olivera No sé Muchas gracias Bueno ¿Qué querés que haga? Yo actué Negrita Cumbianchera Eh bueno Ahí está bueno Ahí está la La que actuó De negrita Cumbianchera Bueno Más mensajes van llegando Hola Luis Quiero ganarme la cena Yo sinceramente No recuerdo De qué me disfrazaba Pero dale Regalame la cena Dale Que es el cumple de mi mamá Dale Dale Haceme la gauchada Dale Dale No Dale Luis Dale Y nos vamos para Brasil Bien Buenas tardes Escuchá esto Mirá como la gente entiende lo que digo Hola buenas tardes Quiero la cena Negrito Ah Eh El negro ¿Qué hace con eso? Agarra el Whatsapp Apreta foto Ah Bien Y dice Ah Puede ser Bueno Quiero la cena para 22 Justo Gracias Negrito lindo le ponen Eh Está bien Muchachos Si quieren que el negro largue la cena Le tienen que poner negrito lindo Ay Qué flaquito estás El delantal te queda hasta acá arriba Pero te queda bien ¿Entendés? Todas esas cosas pueden decir del negro Eh Qué flaquito Yo me disfrazaba de paisana Quiero la cena por fi Somos kings Quiero la cena Negrito lindo Hermoso Buen mozo le pone Ahí está Claro Claro El negro Dijo 15 ¿De qué estás hablando? Ahí está Mirá Claro Bueno Es así Besos enorme capo Quiero la cena Negrito Wow Te seguimos siempre familia Para que se me abren un montón de mensajes A ver qué dice acá Familia Acuña José Sepas Gracias ¿Qué más? Quiero la cena Negrito Y ahora Olvidate Olvidate Quiero la cena Negrito Y le mandan una paisanita Che ¿Eh? Miren No le van a dar una cena a la paisanita acá Mirá Qué linda No se merece una cena Sí Ella y toda la familia Sí Total no la garpa negro Sí No se merece También los parientes Que tengan otra ciudad También También Bueno Quiero la cena Tienen que mandar Negrito Bien Bueno A ver Hola soy Mandale Debe querer decir Hola Mandale Saludos A todos Ahí bueno Muchas gracias A toda la gente Que le pone muy buena onda Más mensajes van entrando Impresionante la cantidad Mirá lo que es el negro Nico de chico Ahí está Ah no No Es un chico de mandar Quiero mi cena Dice No está bien Bueno Ese no No sé Ese no dijo Negrito Bien Más fotos que van llegando al instante Señores Nos vamos a ir a la pausa Manden ahora la foto Porque la mostramos todas juntas En el Chin 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 Momento Wiching del día de hoy Ahora voy a leer Porque está que terrible Los mensajes Para Hola Negrito Nico Hola Negrito No le ponen Olvidate Bueno Si hay algo que yo no soy Es cizañero No Quédate tranquilo Pero considero que Si con una cena le dicen Negrito Imaginate si mostrarle a la billetera O sea que es un gran momento Para que Nico revea la situación Y se pueda cambiar de pareja ¿Eh? Vamos a ir No y bueno Porque es el momento Cuando te dices Viste agarra viaje ¿Entendés? Así que vamos Lo voy a consultar ahora en la pausa Porque la pausa dice la verdad Al aire no Hola Luis Quiero la cena para regalarle a mi hijo Maxi Que el jueves cumple años Gracias Mi DNI 996 Hola Nico de Olivera Soy María de Bellavista Quiero la cena Somos seis Que bárbaro Medio para festejar el cumple de mi hijo Bueno Ahora ya leemos todas las fotos Ya leemos todos los mensajitos Y mostramos las fotos de ustedes Muchas gracias Mirá que lindo esto Hermosa foto Muy bien Vamos a la pausa Así volvemos con tiempo Y hacemos el llamado de ganador Pausa y ya volvemos Preparate Mandá ahora en la pausa Doble cupón para ganarse la cena Negrito Negrito Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Que esta cámara se vaya con el negro Nico Que él va a mandar a la pausa Y va a vender La cena ¿Está? Y nos vamos con un wishing también Dale la cámara al negro Dale la cámara Ahí está el negro Mandame la pausa Y vendeme la cena Que vamos a regalar en el próximo bloque Y para cuánta cantidad Después lo decís Ahora mandá la pausa Dale Muy bien Vamos a hacer una pausa Quedate ahí No nos dejes solos Porque en el próximo bloque Regalamos la cena Para dos personas Te esperamos Este es para dos Bravo Bravo Lo aclaró Para dos Dale Posa Selfie Dale Posa Selfie Calzados Patolandia Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención La mayor variedad en productos Calidad con garantía Y el mejor precio de la zona Calzados Patolandia Vení a ver la colección Otoño-Invierno Te vas a sorprender El mejor calzado El mejor precio para los chicos y grandes En un solo lugar garantizado Calzados Patolandia Mejoramos cualquier precio La primera zapatillería de San Miguel Que sigue creciendo para vos Búscanos en Facebook Calzados Patolandia Sanla Colocación de personal doméstico de excelencia Seleccionamos y comprobamos Capacidad y eficiencia Certificamos y documentamos Domicilio y referencias Alto profesionalismo en captación y selección El costo por intermediación más bajo del mercado Su exigencia es nuestro trabajo E-mail Sanlasoluciones Arroba G-mail.com Facebook www.facebook.com Barra Sanla Analia Luis Greco Cartering 5 menúes a tu medida Pastas Pollo Menú Grigoyo Pilomo Pilomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración Ambientación Barra de tragos Con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Quiere una paz Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No alquiles más En Génesis Tenés los mejores precios Pescadería Trucha Real Los 7 días de la semana Acercándote el mejor pescado de río y mar Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Minicuotas Ribeiro te ofrece Celular Samsung Galaxy S7 H Libre A 22.999 pesos O en 12 cuotas en interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30.000 pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lavadero de autos La esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4667 8425 ID 615 asterisco 1680 Lavadero de autos La esquina Pizzería Olivera Las mejores pizzas al horno de barro Tentate con las promos de martes y miércoles Llévate una pizza Y la segunda de mozzarella Al 50% Búscanos en el Facebook Como Olivera Olivera Pizzería Olivera La mejor pizza a la piedra Me saco mío Me saco... Rompilo Si necesito de que tonare Yo, yo, yo me pare tranquilo Yo, yo, yo Es que yo sin ti Tú sin mí Y te sigo, mami Que toda la ronda Que nos va... Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 La radio Que siempre te ilumina Junta a vos 88.9 ¿Volvimos? Sí, Luis Ahí está, muy bien, señores Ya sorteamos la cena para dos personas Están participando por la cocina Para cuatro personas Porque tiene cuatro hornallas Y un horno Son cinco Ahí está, muy bien Cinco, dos, nueve, dos, tres, siete No, está bien, Pato, no Está perfecto Claro Por ejemplo ¿Viste qué pienso? Sí Una cena para dos personas Una cocina de cuatro hornallas Para cuánta persona es Para cuatro, papá Y si tiene horno Es porque tiene Viste como los autos Que te dicen cinco puertas Tiene horno ¿Entendés? Olvidate Bien, bueno 5, 2, 9, 2, 3, 7, 3, 5 Explota el teléfono Quiero la cena negrito La cosa La consigna es Tienen que ponerle Quiero la cena negrito Porque la regala él ¿Entendés? Es negro Yo no pongo un mango Olvídense de mí No me llamen A mí es para el postre voy Claro Porque tengo miedo Postre y me las tomo A ver si me quieren cobrar ¿Entendés? Yo me las tomo enseguida Bueno Quiero la cena negrito Muy buena pizza Las tuyas ¡Wow! Claro Todo, todo Le tienen que decir Cosas maravillosas al negro Cena cree Y regala para 22 Vamos ¿Entendés? Porque acá la gente Tiene que decir Para cuántos son El negro Antes de irnos a la pausa Dijo para dos Y la gente pide para 22 Para 40 Pidan El negro El negro puede Vamos que el negro puede Bien Me voy al escenario Un segundito Que nos vinieron a visitar De una obra de teatro Mi amigo Acá tenemos más mensajitos Hola Luis Soy Noesa Miguel Quiero la cena Para regalársela a mi marido Por su cumple Saludos a todos Y dice mi marido Que aguante gimnasia Y grima de la plata Pobrecito Lo dice él solo Está bien Está bien eso Bueno Más fotitos que va mandando Me llama Mique Mique Debe ser No sé cómo ponen ahí Escribe muy mal la gente O yo leo peor Hola buenas tardes Son las más lindas tardes Con ese bombonazo Del negrito Quiero la cena Claro no Al negro Al negro lo halagan Y por ahí tenés la suerte De que el negro te tiene un poquito más Bien bueno ¿Por qué será que las queremos tanto? Y no es una forma de decir Ni nada por el estilo Es una obra de teatro Que se viene el 9 de julio Acá Y están los integrantes acá Dos tipos Que se llevan mal en el escenario No soy cesañero yo Pero ya arrancaron mal Porque entraron acá Diciéndose Eh loco ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Porque realmente No sabemos cuál Cuál la quiere más a la otra ¿Entendés? Señores, señores Hola buenas tardes ¿Cómo andan? Genio ¡Bravo! Genio Muy bien Daniel Torres Y acá tenemos al otro integrante De por qué las queremos tanto ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa? Tuvimos problemas de chiquito ¿Qué pasa? Sabíamos que era las 2 de la tarde Pero bueno ¿Qué me percase yo? No, no De la obra digo De la obra Acérquense al micrófono Ahí está Ahí está ¿Por qué será que la queremos tanto? No se vayan tan atrás Estamos vivos Venga, venga Compartamos con la gente acá Tranquilo Bueno, Dani ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Fecha y hora Ahí aparece la placa al aire Ahí está el espectáculo Que se está realizando Para el 9 de julio Mirá Mirá la cara de todos Olvidate Acá son como el negro Único que fue al noticiero Habló serio Y es todo bien en serio acá Y mirá lo que es la placa Ponela Le mataron la foto a mi mamá Y a mí Y la cabeza de él es más grande Aparte lo que me manda es normal Porque es tranquilo la cabeza Sí, sí, sí Bueno, escuchamos mal en la vida cotidiana Y también mal al entorpeado Claro, claro Sí, obviamente Bueno, ¿cuándo es la obra? El día sábado O sea, estamos Este sábado ya Ocho y media de la noche Sí, ocho y media de la noche Sí Entra la ley No, porque No, vi la foto con la cabeza Y ahora lo miro bien Y es así Este lo quise ayudar Pero es así cabezones Tiene la cabeza a mí y la de Sí, sí No, no Son dos cosas totalmente diferentes Es el 10 ¿No se corta el pelo? Sí Obviamente Hay 20 peluqueros esperando para cortar el pelo Olvidate 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 Bueno, chicos Lamentablemente Gracias por venir Pero bueno Y claro Vendanme la obra De acá el sábado Exactamente No podemos mucho No tenemos mucho para decir Porque los esperamos Los esperamos el 9 de julio Ocho y media de la noche A toda la gente En el municipio de José C. Paz Para este primer comienzo cultural de José C. Paz Es una obra que Escrita por Daniel Dátola La le digo yo Dátola Un genio Daniel Dátola es un genio Bueno, actúa Daniel Torres Actúa el que les habla Los esperamos Es muy agradable Es muy linda Están invitados Toda la familia A partir de 15 años Decimos más o menos Sí, sí Porque es un poquito para grande Bien, ¿cuántas? Claro ¿Cuántas butacas hay? 500 500 ¿Juntamos? Loco, yo voy Yo también No, pero no porque no junten 500 Porque yo veo 500 personas juntas Y me pongo a llorar Imaginate Acá Los hago venir ellos Que sé que tienen familia Son 20 que nos ven Claro Entonces, 500 Es mucho para mí Muchísimo Bueno, chicos Aparte, ese mismo día El 9 de julio Ese mismo día va a haber un acto En el Cine Pass En la casa Sí, sí Vamos a estar todo el día Y termina el evento con nosotros Muy bien O sea, ustedes son la frutilla del postre Sí, sería Exactamente Yo la frutilla y el melón Claro, claro Ahí está Placa, señores Ahí está Gracias, chicos Gracias 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 a Mario Dici Y a José Teres Muy bien A la gente de cultura Que está Ahí está Muy bien Hubiésemos querido que estén más tiempo Les agradezco Gracias a vos Muchas gracias En la próxima Cuando no vengan en carreta Guacho Me voy para el tablero, señores Me voy para el tablero Que viene el sorteo Tengo que mostrar la foto ¿Tengo toda la foto acá, Tomasito? Tengo, ¿no? Acá Bueno, atención Momento de fotos ¿Cómo es el sistema fotos? A partir de este momento Empiezo a mandar la foto de ustedes Que han mostrado Que nos han mandado hasta recién ¿Sí? Y me voy con el sorteo Atención ¿Qué hora es? Y 46 Tengo que meterle pata Bien Vamos a cambiar de patito de lugar Y vamos con las fotos A mostrar a partir de este momento Plano entero A partir de este momento Dale, 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 dale Matichoy Vamos Arriba, corazones La foto que van mandando ustedes Gracias Gracias por compartirlas con nosotros Muchas gracias Como todos los días Arriba, corazones Gracias por tanto cariño Gracias por tantas fotos Al momento Es tan duro Para mí Ahí estamos Vamos a meter que nos llegamos Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Que es a ti Bueno, a ver Mensajitos Vamos a llamar a un ganador Ya en segundos Hola Luis, buenas tardes Me gustaría participar De la cena para mi marido Así podemos salir a cenar juntos Festejando la pronta llegada De mi bebé Que es el 5 de agosto Y podernos dar el gustito De salir a comer Ya que con los arreglos De la casa Y comprar las cosas De mi bebé Mariano no lo podemos hacer Bueno, para eso está El negro ¿Entendés? Bien, bueno Quiero la cena negrito Muy buena Pizza las tuyas Y sí El negro explota Explota A ver Quiero la cena negrito Gracias Buenas pizzas Las tuyas Quiero comer Luis Esta noche Bueno ¿Puede ser esta noche negro? Puede ser esta noche Muy bien Muy bien Me llamo Joel Quiero saludos a Pancho Bueno Un beso para Pancho Para Hot Dog Sería ¿No? El Hot Dog No, quiero saber Esta nena que me salió al revés Ojo con la sangre a la cabeza Mi amor Está dada vuelta en la foto Se me va a morir la nena Claro Me sacó la fotito Bien A ver Más fotitos Vamos a llamar a un ganador Miren esta gente Geniales Juntando ahí Estudiando Laburando En todas partes Donde ven el programa Bueno Atención Vamos a buscar un ganador En segunditos nada más Me voy para la cocina A ver como está Nico Patito Vamos a buscar un ganador Vamos a buscar un ganador Señores Me voy para la cocina A ver como está el negro A ver si lo Presente dice Para la música Voy a ver A ver con cuanto lo convencí Vamos con el negro Vamos con el negro Bien Tenemos que llamar A un ganador negro Llamar a dos ganadores Si querés Se le salió la billetera Se le salió la billetera Le siguen mensajes Que estábamos Bien Bueno Pato Preparame Vamos a llamar en vivo Llamamos en vivo Ganadores Buscame dos ganadores Inmediatamente Ok Hay que meterle fierro Hay que meterle fierro Hay que ver 1449 Si Ahí te esperamos En Olivera Del IA 772 De miércoles A domingos Nuevo horario invierno Ahí te esperamos Con nuestras promociones Bien ¿Qué hicimos con la pizza? Si Pensando en otra cosa Le llamo a ese Voy a auspiciar con Sodimac Si ¿Qué tenemos acá? Bien Pichimos Estiramos nuestra masa La salseamos Pichimos muzaré Y lo mandamos al horno Claro A ver Luego la sacamos del horno Y pusimos cebolla Puerro Choclo Morrón Y champiñones frescos Se va con el mate Se va con el mate Aguantá que termine Se va con el mate Luis No No espero más que termine A mí no me enganchan más Porque termina Y no me llevo a sacar el micrófono Que no hay más Tenés razón ¿Cómo está? No me enganchan más Vos Vos que cortás No me enganchan más Bien ¿Cómo está? Más o menos Bien La pizza con usted Ah, bien Te quiero ver después Pará Auspiciar este momento Maravilloso de la gente Bien amiga de Sodimac Vos sabés que en Sodimac Tenés todo en un solo lugar Tu hogar Necesita de Sodimac Mirá Rompe los límites de tus espacios Con el especial muebles y organización De Sodimac Home Center Es una gran idea que Lo que a la mañana es tu oficina A la tarde se convierta en tu sala de juegos Conseguí todo lo que necesitas A un precio que solo Sodimac Home Center Te puede dar Encontrá más Ahorrá más Vení y hace más Sodimac Home Center Soñá Lo hacemos posible Muy bien señores A estas gracias a la gente Bien amiga de Sodimac Atención Voy a llamar al primer ganador A ver A dos no voy a llegar a llamar A ver Hola negrito Sí Pará me da música ¿No escucho? Tras que estoy grande Llama Si llama No está bien Llama ¿Tenemos garpán? Sí ¿Marqué bien yo? ¡Llama! Ay, 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 ay Hola negrito No Ay la puta No Vamos otro Dale que no llego Dale que no llego Y una vez que le saco una cena a este negro La tengo que regalar Calenchu Calenchu Dame tono Ahí está Por favor larguen el teléfono No los está llamando Susana Jiménez No tenemos mangos nosotros Hola Si no le importa Lo estoy llamando yo Que no soy nada No importa ¡Pará! Misererrata inmunda Llama Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Llama! Vamos Luis Vamos todavía ¿Qué querés que haga con un minuto? Decirle al canal que me estire Qué lástima ¿Qué pasó? No, no, no Contestador Es los arreglo él Olvídate Llamó el tapón ocupado ¿Llego? No, no ¿Qué hago? ¿Un minuto me queda? Uno más, uno más ¿Cómo hago? Pará Te doy el número de casa ¿No llego? Te doy el número de casa ¿No llego? Llama a mi casa Señores, nos tenemos que ir Gracias a todos por estar Ya ahora llamamos a uno Olvidate Gracias a todos por estar Esperemos que haya pasado tan bien como nosotros Nos vamos Mañana 14 horas en vivo Si tenés ganas Diez y media de la mañana Yo no tengo nada que hacer Estoy en la radio 88.9 Hasta mañana A la misma hora y por el mismo A ti canal Chao Vídeo, miserable Vamos Esto fue el show de la tarde Con el conductor número uno De la televisión La gente después se queja Y el miserable yo voy Aparte A mi mamá y el otro El miserable Dije que apague la teléfono Hasta que nos bajen del aire Vení con la pantalla Que vamos a mostrar un fotito De la vecina Le encontré De no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota frisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del cariño Gracias a la gente por la foto Gracias eh Puse un aviso en el diario La voz Para tener una cita